El Lega vino al estar Con la esperanza que hoy vamos a ganar Buscar que ruge como un león Amor divino, gracias a Dios El Lega de segunda subió Para no, no volver Soy de Leganés, locura que no vas a entender Gracias pepinero por estar otra vez En esta gran ciudad El sentimiento blanco y azul Que en la locura del laurel Por estar que es su fortín Gracias a su gente Que no abandona No tiene corazón El Lega se nace, no tiene explicación El Lega de segunda subió Para no, no volver Soy de Leganés, locura que no vas a entender Gracias pepinero por estar otra vez En esta gran ciudad El sentimiento blanco y azul Fiel al escudo del laurel Escuchar que es su fortín Gracias a su gente Que no abandona No tiene corazón El Lega se nace, no tiene explicación El Lega de segunda subió Para no, no volver Soy de Leganés, locura que no vas a entender Gracias pepinero por estar otra vez En esta gran ciudad El sentimiento blanco y azul Fiel al escudo del laurel Gracias pepinero por estar otra vez